Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Se da inicio la presentación del proyecto Puente de la Amistad en la Bajada San Martín, en el circuito de la Costa Verde entre los distritos de Miraflores y San Isidro. Saludamos la presencia en la mesa de honor del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, del doctor Manuel Velarde, alcalde de San Isidro, ingeniero Alejandro Moreno Bocanegra, gerente de obras y servicios públicos de la Municipalidad de Miraflores, arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, miembro del consorcio de la Costa Verde, ingeniero Jack López Jara, miembro del consorcio Costa Verde, damas y caballeros, palabras de bienvenida del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Bien, muy buenas tardes con todos. Quiero darle la bienvenida al señor alcalde de San Isidro, con quien estamos trabajando este proyecto, que es un proyecto muy importante sin duda, para poder unir los dos malecones, tanto de San Isidro como de Miraflores, y poderle dar más facilidades a los ciudadanos que disfrutan de una buena caminata y de un buen paseo en bicicleta por los malecones mencionados. Tenemos en la mesa también a un grupo de profesionales que son personas reconocidas y reputadas en el ámbito de la arquitectura y de la ingeniería. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es, después le vamos a ceder la palabra al ingeniero Alejandro Moreno, que es nuestro gerente de obras públicas, para presentar a los profesionales responsables de la elaboración de este perfil. Me refiero al ingeniero Jack López y al arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, con quienes se ha venido trabajando y quienes van a explicar qué es lo que hemos hecho hasta la fecha. Nuestra intención es poder entregar esto a la ciudadanía lo más rápido posible. Hay una serie de etapas todavía de por medio que tenemos que completar, que tenemos que terminar, pero con la buena voluntad de las dos municipalidades y el compromiso que hemos asumido los dos alcaldes y los funcionarios de cada una de las municipalidades, esto será realmente un objetivo que vamos a cumplir como una meta concreta que nos hemos trazado y que vamos a cumplir como hemos dicho. Le doy el uso de la palabra al ingeniero Moreno para que haga la presentación de los profesionales. Primeramente, muy buenas tardes, señores alcaldes. Muy buenas tardes, ingeniero Jack López Jara, arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, señores funcionarios, señores vecinos y personal de ambas municipalidades. Primeramente, como antecedente, este desarrollo de este proyecto nace de un convenio específico celebrado entre ambas municipalidades el 22 de abril de 2016, lo cual conllevó a una licitación para, mediante adjudicación simplificada 023-2016, realizada por la Municipalidad de Miraflores, con fecha 10 de octubre de 2016, se firma el contrato con el consorcio Costa Verde, otorgándose la buena PRO. Este consorcio Costa Verde está conformado por Jack López Jara, ingeniero CIRL, y Agovirich, ingeniero SAC, para realizar esta primera etapa del proyecto Creación e Instalación del Puente Peatonal de la Amistad en la bajada San Martín, circuito de la Costa Verde entre los distritos de Miraflores y San Isidro. En este primer desarrollo, que es el perfil, parte en lo que nosotros estamos desarrollando es este taller, conjuntamente con todos ustedes, en los cuales expondrá primariamente tanto el ingeniero Jack López, para dar luego pie a la parte de desarrollo del proyecto, al arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos. Luego, de esta etapa ya, más adelante, como lo dijo el alcalde, pasaremos a la etapa de inversión, netamente, que es la parte de expediente técnico, para más adelante llegar a la parte de ejecución. Bueno, con ustedes, el ingeniero Jack López, que va a empezar con la exposición. Muchas gracias. Perdón, yo he cometido un imperdonable error, no le he dado el uso de la palabra a mi colega, el doctor Manuel Velarde. Me van a disculpar los profesionales. Manuel, tienes toda la palabra para también dirigirte a los vecinos que están acá y para expresar, digamos, lo que tú sientes con relación a este proyecto, que es un proyecto muy importante para nosotros. Mil disculpas por la omisión. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy contento de poder estar esta tarde con todos ustedes para enseñarles este proyecto que es emblemático para Miraflores y para San Isidro, porque finalmente se unen los malecones, que es una cosa que he estado esperando por muchos, muchos años. Y bueno, definitivamente, como digo, muy contento de poder estar aquí con todos ustedes y poder compartir todos los avances y esta visión que ambas municipalidades y distritos tenemos respecto a este proyecto, como digo, que es importantísimo y porque además ustedes van a ser los grandes protagonistas de este proyecto, porque ustedes van a ser los que utilicen este puente, ya sea caminando o en bicicleta. Y también, al final de cuentas, esto va a mejorar el entorno urbano de toda esa zona, porque, como digo, va a unir dos zonas que, al final de cuentas, yo creo que van a tener un gran impacto desde el punto de vista urbano en la mejora de la calidad y ese entorno y, digamos, y qué mejor que este proyecto esté en manos de importantes profesionales del país para poder llevarlo adelante. Entonces, como digo, muy contento y agradecerle su presencia aquí. Gracias por tu intervención, Manuel. Y un tema de importancia, no obstante que ahí dice puente peatonal, es un puente peatonal y además para ciclistas, ambas cosas. Esa es la concepción que ha tenido desde el primer momento y así se plasmará. Ahora sí, estamos en capacidad de darle la palabra al ingeniero Jack López, que es una persona también que tiene un prestigio muy grande. Dicho sea de paso, él fue el proyectista del nuevo puente Villena Rey. O sea, hemos trabajado también con Jack en esa obra, que tuvo otra magnitud, pero que, digamos, tiene importancia similar para nosotros como este proyecto. Adelante, Jack, por favor. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Jack López y vengo aquí en representación del Consorcio Costa Verde a presentar muy brevemente el trabajo que hemos desarrollado como parte del estudio de perfil para la construcción de esta estructura. Buenas tardes a todos los presentes, a los señores alcaldes que nos acompañan. Lo que les voy a presentar es una presentación de ingeniería, arquitectura, que, bueno, sé que tienden a hacer este tipo de presentaciones un tanto monótonas y aburridas y vamos a hacer nuestro mejor intento en hacer la presentación lo más dinámica y atractiva posible. Primeramente me gustaría presentar a... Bueno, como les decía, vengo en representación del Consorcio, que está conformado por un equipo bastante amplio de profesionales que hemos trabajado en diferentes áreas de ingeniería, arquitectura, costos, toda una serie de ramas de la ingeniería para desarrollar este estudio de perfil. Brevemente, si me permiten, voy a listar a los profesionales que están participando con nosotros en el Consorcio. Primeramente tenemos al ingeniero Miguel Chiriboga, de Agobre Chingenieros, representante legal del Consorcio. Contamos con la presencia del arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos, que se encarga de lo que es la arquitectura y urbanismo del proyecto. Nos acompaña también el doctor Hernán Villaverde, encargado de la... que corresponde a la evaluación económica. El ingeniero Elías Soto, encargado de los aspectos de impacto ambiental. El ingeniero Víctor González, responsable del área de costos y presupuestos. Los ingenieros Néstor Romero y Eber Sotelo, a cargo de las áreas de geología, geotecnia. El ingeniero Clay Sena, a cargo del área de tránsito y tráfico peatonal y de ciclistas. Y el HS Asociados, la empresa responsable de la realización de los sondajes y geofísica. Y Wari Consultores, en lo que es topografía. Y quien les habla, Jack López, estuve a cargo del área de las estructuras. Como bien lo han mencionado los señores alcaldes, la problemática que se tiene actualmente es la falta de conectividad, de conexión entre los malecones de Miraflores y San Isidro. Entonces, el objetivo fundamental del proyecto es precisamente dar continuidad a este malecón y permitir que los peatones, los ciclistas puedan desplazarse libremente desde Miraflores, desde el malecón de Miraflores hacia el malecón de San Isidro. Para ese fin, estamos planteando el presente proyecto que tiene como objetivo lograr la conexión entre Miraflores y San Isidro a partir de la ampliación del malecón de Miraflores, justamente por la parte posterior del Coliseo Bonilla, hasta llegar al punto en el cual tenemos la bajada de San Martín, punto en el cual estamos planteando la construcción de un puente peatonal que une los distritos de Miraflores y San Isidro. Algunas, algunas, esta es una vista aérea de la zona y algunas vistas, fotografías del emplazamiento, de la ubicación del puente, básicamente entre el límite del Coliseo y la zona que corresponde al mercado de San Isidro. Como les indiqué, el objetivo de este estudio de perfil, un estudio de perfil es la primera etapa en lo que conocemos como estudios de inversión, los proyectos de inversión pública. La pre-inversión, el estudio de perfil es el primer paso para llegar al objetivo final, que es el proyecto, la obra concluida y realizada. Y como les he indicado, el objetivo es lograr la conexión de ambos malecones, Miraflores y San Isidro. Entonces, hay una serie de aspectos normativos y legales que deben tomarse en cuenta para lograr este primer paso, que es la conclusión exitosa del estudio de perfil. Estos aspectos los va a desarrollar con mayor detalle el doctor Hernán Villaverde, a quien cedo la palabra en estos momentos. Muchas gracias, muy buenas tardes a toda la concurrencia y a los señores alcaldes, por supuesto. No obstante que en las últimas semanas se ha indicado que muerte al SNIP, no obstante aquello, nosotros somos como técnicos y profesionales muy rigurosos en la elaboración del estudio de perfil que se nos ha encargado. Lo otro corresponderá más bien a la agilización de los trámites burocráticos para que los proyectos puedan llegar con mayor rapidez en tiempo a la comunidad y con los beneficios sean percibidos por los vecinos. Muy bien, solamente vamos a hacer un breve panorama de esto, pero en realidad nosotros vamos a observar meticulosamente todos los pasos contemplados en la elaboración de un estudio de preinversión de esta naturaleza. Siguiente, por favor. En principio, vamos a seguir las pautas como cualquier otro estudio. Tenemos consideraciones generales, legales y normativas, un marco general del proyecto que el ingeniero Jara ya lo explicó, un marco legal, evidentemente, concordante a este proyecto con los planes de desarrollo de ambas municipalidades quienes promueven este proyecto para la comunidad. El nombre del proyecto, ya lo sabemos, es creación e instalación del puente penautonal La Amistad que permitiría la conectividad de ambos malecones frente a los acantilados de la Costa Verde. La ubicación es en la Bajada de San Martín y la institucionalidad, bueno, de acuerdo al concurso realizado, lo llevará adelante la Municipalidad de Miraflores o en su defecto, en concordancia con la Municipalidad de San Isidro. El área de influencia del proyecto, entendemos que esta es una obra de infraestructura que beneficiará a la comunidad y que por su ámbito de acción probablemente en un primer momento será unas cuantas cuadras a la redonda que son los vecinos y todas las entidades e instituciones y aquellos que cotidianamente hacen uso de estos malecones, pero que tampoco, eso no significa restrictivo para otras personas que puedan venir de otras partes del distrito, o de ambos distritos o de otras partes de la ciudad. En general, el estudio de consultoría, que es un estudio a nivel de preinversión, a nivel de perfil, que es el primer eslabón de los estudios que se efectúan, lo convocó la Municipalidad de Miraflores, nosotros estamos elaborando el estudio y luego someteremos para que el área pertinente, a través de la gerencia de obras, lo revisen en la Oficina de Programación de Inversiones de la Municipalidad, quien revisará las partes pertinentes, como las partes de arquitectura y de ingeniería, para luego darnos la viabilidad técnica económica de este proyecto para posteriormente, una vez aprobado y levantando, si hubieran observaciones, por supuesto, elaborar el estudio definitivo que permita la construcción de esta obra de infraestructura para la comunidad de San Isidro y de Miraflores. Bueno, muy pequeño, pero es la estructura en sí que engloba dentro del contenido de los contenidos mínimos del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP-05, para este tipo de proyectos. Brevemente, abarca, perdón, un resumen ejecutivo cuando ya culminemos los aspectos generales, que es básicamente las normativas, la identificación, que es la problemática que queremos de alguna manera percibir de parte de ustedes los inconvenientes que en este momento existen. En unos momentos pasaremos unos cuestionarios muy breves que agradeceremos que nos lo puedan completar porque eso nos va a permitir percibir la percepción que tienen ustedes como vecinos, como usuarios de este proyecto y posteriormente plantearemos la problemática que en realidad, de alguna manera, ya se deslizó aquí, que es la falta de conectividad entre ambos malecones. Posteriormente, el proyecto abarcará la etapa de formulación, que comprende un estudio de demanda de tránsito, que el estudio ya está ejecutado, que es un estudio de tráfico y de tránsito de peatones y ciclistas, la proyección de eso y luego la propuesta de oferta, que es el planteamiento técnico económico de la parte de ingeniería y arquitectura y todo eso valorizado en un costo de inversión para cada una de las alternativas, evaluaremos de acuerdo a la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública para poder determinar la viabilidad técnica económica desde el punto de vista de las normas. Concluiremos con recomendaciones y conclusiones del estudio. Hay un marco legal que necesariamente rige este tipo de estudios y que nosotros observaremos meticulosamente y si hay alguna atingencia de las áreas técnicas o legales o de la normativa de parte de la municipalidad que va a revisar, también absolveremos las posibles observaciones que puedan haber en función a esto. El nombre del proyecto, de acuerdo a los términos de referencias, es creación e instalación del Puente de la Amistad en la Baja de San Martín, del circuito de la Costa Verde entre los distritos de Miraflores y San Isidro en Lima, provincia de Lima, departamento de Lima. La macro localización, ustedes allí tenemos a Lima, provincias y en la parte baja del lado izquierdo es exactamente entre el límite de los distritos de Miraflores y San Isidro la ubicación del Puente que está en la Baja de San Martín. Micro localización, en el área de la Circunferencia Roja es donde está ubicada la Baja de San Martín y es el punto de ubicación del posible proyecto del cual hemos venido a exponerles brevemente esta tarde. Bueno, en cuanto a institucionalidad, de acuerdo al concurso realizado, la unidad formuladora, salvo alguna explicación posterior que se nos alcance, es la subgerencia de obras públicas del sector gobierno local, Municipalidad de Miraflores, y la persona responsable, Ingeniero Pedro Dante Abril Roncal, como subgerente de obras y la dirección de la Municipalidad de Miraflores. El área de influencia para nosotros es importante porque nos permite a nosotros referenciar cuál es la población beneficiaria directamente de este proyecto. En el distrito de Miraflores es el área circunscrita más o menos por ese cuadrante rojo, entre las avenidas principales unas cinco o seis cuadras a partir del malecón. Y en el área de San Isidro es la otra parte colindante, que suponemos son los vecinos y la población establecida que vive en esta zona, los cotidianamente usuarios, digamos, directamente beneficiarios. Evidentemente, eso no quiere decir que el resto del distrito, de los dos distritos, también son beneficiarios indirectos, pero los más directos corresponderían a estas jurisdicciones. Hemos visto primeramente la parte normativa y legal de este estudio de perfil y, bueno, conocemos la problemática que queremos resolver, que es básicamente dar la conectividad entre ambos malecones. Entonces, el siguiente paso es básicamente determinado cuál es el problema, tenemos que lograr y buscar una solución. Y la solución, desde el punto de vista de ingeniería y arquitectura, contempla realizar, llevar a cabo una serie de estudios que nos permitan llegar a la solución más adecuada, más conveniente. Y para llegar a ello, pues tenemos que desarrollar una serie de estudios de ingeniería que toman en cuenta estudios de topografía, de geología, de geofísica, de geotecnia, estudios de tránsito y consideraciones de estructuras y de arquitectura. Entonces, muy brevemente voy a exponer algunos de los estudios que se han realizado y que nos han permitido llegar, básicamente, a la solución o soluciones que estamos considerando y que les vamos a presentar. La primera, digamos, el punto de partida, el estudio inicial, básico de ingeniería, contempla lo que es el levantamiento topográfico del área del proyecto. Es básicamente determinar toda la geometría, toda la topografía del área de influencia directa del proyecto. Tenemos el área inmediatamente de influencia directa del proyecto, básicamente contempla la ampliación de lo que es el malecón de la Marina, en el lado de Miraflores, y su ampliación por detrás del Coliseo Bonilla. Este punto, básicamente, en el límite con el lugar de la memoria. Y a partir de este punto, se plantea el puente que cruza la bajada de San Martín y conecta con el distrito de San Isidro. Esta área se hizo un levantamiento detallado, que es el que muestro a continuación, toda la topografía, las curvas de nivel, secciones. Toda esta información nos permite tener el dato básico, la geometría, las coordenadas, la configuración del área en el cual vamos a plantear el puente. Con esta información, el siguiente paso es básicamente determinar. Tenemos nuestra topografía, nuestro relieve, tenemos que determinar las condiciones de cimentación, el tipo de suelo, la geotecnia sobre la cual queremos plasmar o desarrollar este proyecto. Esto se desarrolló por medio de, era sondajes, performaciones directas y también por medio de ensayos de geofísica. La geofísica, bueno, para usar términos sencillos, es básicamente una técnica que nos permite establecer las condiciones del suelo que tenemos en los puntos, en los lugares donde vamos a plantear nuestra estructura. Se determinaron, en base al emplazamiento del puente, se determinaron la ubicación de estas líneas de geofísica, líneas sísmicas, se plasmaron en el plano de topografía y los estudios nos permitieron determinar lo siguiente. Lo que tenemos aquí es un perfil longitudinal en la zona en la cual vamos a plantear este puente. Lo que tenemos aquí es, básicamente es la Bajada San Martín, en el lado izquierdo se encuentra el distrito de San Isidro, el mercado de San Isidro, y acá en el lado derecho está el Estadio Bonilla en el cual nos encontramos en este momento. Básicamente, ¿qué es lo que muestra estas líneas, estos colores? Indica la calidad, la estratigrafía del suelo y la calidad de los materiales sobre los cuales vamos a construir. Lo primero que pudimos determinar de estos estudios de geofísica es la presencia de estratos bastante potentes de material de relleno. Por debajo de eso, a más de unos 12, 13 metros de profundidad, ya encontramos la grava de lima en una consistencia un poco más suelta, y lo que es la grava de lima, la grava rígida, dura, se encuentra a mayor profundidad. Esto es un punto bastante importante, y teníamos ya antecedentes de que podríamos encontrar este tipo de solución. Lo que nos dice la geofísica es que superficialmente, hasta unos 10 metros de profundidad, tenemos básicamente material de relleno. Es un material de relleno que ella, buscando información histórica, proviene del relleno, material de construcción que se trajo a la zona, producto de la construcción de lo que fuera el Sanjón, lo que hoy día conocemos como el Sanjón. Entonces, durante ese tiempo se acumuló una potencia bastante alta de material. Entonces, cuando planteemos el proyecto, el puente, tenemos que tomar en cuenta esto. Un primer aspecto es que, digamos, las condiciones de suelo no son, digamos, las más óptimas, las más ideales, y debemos de plantear una cimentación que nos permita llegar a los estratos de suelo más competente, más resistente. Otro estudio de ingeniería que se desarrolló, se centró en lo que fuera la medición de los volúmenes de tránsito, tanto de peatones como de ciclistas. Bueno, se desarrollaron los estudios y las mediciones de acuerdo a los requerimientos, los términos de referencia, hicieron mediciones de tránsito durante tres días consecutivos, 16 horas por día, y fines de semana también, cuatro horas durante la mañana, cuatro horas en la tarde. Al mismo tiempo, se hizo también medición de volúmenes de tráfico de ciclistas. Como bien lo indicó el alcalde, este puente es tanto para el paso de peatones como de ciclistas. Como resultado, bueno, algunas fotos de las etapas de la medición de este tránsito de peatones. ¿A qué es lo que se llegó? Como resultado de esta medición, se determinó un índice diario, semanal de peatones, que nos indica que diariamente circulan por la zona del proyecto un promedio de casi 1.750 peatones por día. Durante el día, bueno, la frecuencia o el número de peatones tiene picos y áreas o momentos en los cuales la afluencia no es tan alta. El pico se determinó en aproximadamente 242 peatones por hora. Una medición similar con ciclistas determinó que tenemos una media diaria de 879 ciclistas al día, con un pico de 248 ciclistas por hora. ¿Por qué es importante la medición de tránsito? Porque esta medición, esta información nos permite dimensionar adecuadamente la geometría, el ancho del tablero, para que este volumen de tránsito y la proyección futura que se ha hecho pueda circular cómodamente. Es un segundo aspecto que estamos acumulando aspectos de ingeniería para llegar a la solución final. Otros criterios que se tienen que tomar en cuenta en el diseño del puente son lo que son criterios de diseño vial. El puente está conectando Miraflores con San Isidro, pero está cruzando lo que es la Bajada San Martín. Es una vía vehicular. Por lo tanto, por normativa peruana e internacional debemos de mantener lo que conocemos como un gálido libre. Es una altura libre que debemos de mantener entre el fondo de nuestro puente y la vía inferior, que es la Bajada San Martín. La normativa actual exige un promedio de entre 5 y 5 metros 50 para evitar un posible impacto de los vehículos que circulen por debajo. Conociendo la importancia de este puente y el hecho de que los puentes peatonales son particularmente vulnerables a un impacto de un vehículo, hemos dado en el diseño de este puente el máximo gálido que nos indica la normativa, que son 5 metros con 50. Ustedes saben, tenemos muchos antecedentes aquí en Lima de impacto, vehículos, camiones que se quedan atracados en un paso a desnivel o en un cruce. La diferencia que tenemos acá es que este es un puente peatonal. Un puente vehicular, pues un camión puede quedar atracado en un cruce y, bueno, podemos tener algún cierto nivel de daño en la estructura. Los puentes peatonales son mucho más frágiles, más ligeros, mucho más sensibles al de un impacto. Entonces queremos dar el mayor gálido para garantizar la seguridad. El ancho de calzada, como les dije, son 6 metros, de acuerdo a las mediciones de tránsito. Y se han tomado en cuenta, pues, la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones, en particular la norma 120, para criterios de accesibilidad a las personas, tanto de la edad mayor como a ciclistas, para limitar la geometría, las pendientes máximas del puente. Tenemos una pendiente máxima del orden de 8%, que es lo que utilizamos para el diseño. Y hay otros aspectos más también que hay que tomar en cuenta. Tenemos que pensar también los planes futuros que puedan haberse o estarse desarrollando o estarse pensando para el futuro. En la zona se tienen planes bastante ambiciosos para la zona de lo que era el antiguo cuartel San Martín. Este es alguno de los proyectos, un centro de convenciones, centro comerciales, en la zona que era el ex cuartel. Y este proyecto incluye también la construcción de un paso a desnivel que permitiría la conexión directa de este conjunto de edificaciones con la costa verde. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso también. Tenemos que nuestro puente, que se encuentra justamente en este punto, en la zona en la cual está el paso a desnivel, tiene que prever esa futura expansión de la bajada de San Martín. Y como lo vamos a ver, eso significa plantear una luz, un puente con una luz, con una longitud ligeramente mayor a la que físicamente actual exigiría la bajada de San Martín. Para evitar, digamos, posibles o potenciales conflictos con planes futuros de expansión. Algunas vistas de lo que son esos planes del futuro paso a desnivel que conectaría el ex cuartel San Martín con la costa verde. Es un paso a desnivel, una vía que va a conectar con la bajada de San Martín y con la costa verde. Y significa una ampliación justamente en la zona del puente de la bajada de San Martín. Y como lo decía, eso significa plantear una estructura, un puente con una longitud que permita acomodar esta futura ampliación. Yendo ya a aspectos más de diseño propiamente dicho de la estructura, el estudio de perfil ha tomado como base los criterios de diseño de puentes peatonales que se utilizan en los Estados Unidos de América. Es básicamente la normativa AASHTO para diseño de puentes peatonales. En su última edición, que es la del año 2015. Es importante esto porque el diseño de puentes peatonales como el que tenemos en el caso del puente de la amistad, ha sufrido un considerable, digamos, avance y evaluación y evolución a partir justamente del año 2000, en el cual se detectaron una serie de problemas en estructuras peatonales, problemas de vibración, de deflexiones excesivas que se observaron en un puente, ya el día de hoy ya bastante conocido, bastante famoso, que fue el puente del milenio en la ciudad de Londres. Entonces, cuando vamos a diseñar un puente peatonal, hay varios criterios que tenemos que tomar en cuenta. Pero a diferencia, por ejemplo, de un puente vehicular, un puente por el cual circulan camiones, vehículos, autos, en un puente vehicular, en un puente peatonal tenemos que tomar en cuenta que las cargas no son tan altas. O sea, el criterio de resistencia, de cuánto resiste el puente, es menos importante que otros aspectos. Cobra mayor importancia criterios como son el control de las deflexiones, de las vibraciones, de la posible excitación lateral del puente, que genera incomodidad, genera molestia, puede incluso llegar a generar pánico entre los usuarios. Entonces, es un criterio muy importante que justamente se ha recogido en la nueva normativa de diseño de puentes peatonales. Algunos criterios que están en la normativa actual, el diseño para una carga peatonal de 90 libras por pie cuadrado, eso equivale a una carga de 440 kilos por metro cuadrado. Una idea, esta es una vista en planta de un grupo de gente en un metro cuadrado, por decir, 440 kilos por metro cuadrado es esta acumulación de gente en un área tan pequeña. O sea, es una carga, digamos, significativa, importante para la cual se diseña el puente. El criterio de selección máxima, 1 sobre 360 de la luz máxima es otro criterio nuevo de diseño. Como les decía, todo el diseño de puentes peatonales ha cambiado dramáticamente a partir del año 2000, en el cual fue en este puente, el puente del milenio en la ciudad de Londres, que se observaron una serie de problemas que hasta ese momento no se habían experimentado, que aún no se entendían. Bien, este puente, un breve comentario, se diseñó el año 2000, habían pasado siglos desde que se había construido un puente en el río Támesis, y se construyó para conmemorar el milenio, el nuevo milenio, y también pues el aniversario de la toma, la coronación de la reina Isabel. Fue diseñado por un muy, muy reconocido arquitecto británico, Norman Foster, es una eminencia en lo que es diseño de estructuras. Y era un diseño bastante innovador, bastante esbelto, bastante flexible, pero que lamentablemente, inmediatamente, al día siguiente de su puesta en operación, comenzó a experimentar problemas de vibración muy, muy severos. Tan severos que al día siguiente de su inauguración por parte de la reina de Inglaterra, el puente se tuvo que cerrar. Se tuvo que cerrar para estudiarse y determinar cuáles fueron las causas de este problema. Y luego de los estudios se determinó que el problema se generaba por lo que el día de hoy ya se conoce como excitación lateral sincronizada. Es un efecto que ocurre cuando una cantidad significativa de personas circula sobre un puente, en particular un puente peatonal, que es una estructura flexible, esto hace que la estructura por sí misma tiende a auto-excitarse, comience a experimentar vibraciones laterales muy, muy significativas. Hasta antes del año 2000 era algo que no se entendía, que no se conocía. Producto de estos problemas en el puente del milenio y toda la investigación que vino más adelante es que se desarrollaron una serie de investigaciones que finalmente llegaron a lo que era la nueva normativa de diseño de puentes. En el caso del puente del milenio, pues tuvo que reforzarse, colocarse una serie de amortiguadores, una serie de elementos para rehabilitar la estructura. Fue una condición de reparación para salvar esta estructura. Pero justamente por estos problemas se pudo entender mejor cuál era la causa del problema y generar nuevos criterios que el día de hoy ya nosotros como ingenieros utilizamos para prever este tipo de problemas. ¿Por qué es importante esto? En el caso del puente de la amistad, es un efecto o una situación que tiene una alta probabilidad de que pueda ocurrir. Tenemos dos, tenemos por un lado las instalaciones deportivas de Miraflores, las instalaciones deportivas de San Isidro y a futuro tenemos los Juegos Panamericanos, para los cuales se espera una gran afluencia de gente. Entonces, gran afluencia de gente circulando sobre un puente peatonal al mismo tiempo tiene el potencial de generar problemas de vibraciones excesivas y excitación lateral sincronizada. Entonces, es algo muy importante en el dimensionamiento del puente. Bueno, no es una, digamos, decimos Londres, Inglaterra, es algo muy lejano a nosotros. En verdad, es algo que ya en Perú se ha notado, sin ir muy lejos. Este es el puente Rayito de Sol, los cuales, bueno, este puente se construyó en el año 2006. En ese entonces, digamos, la normativa nueva aún no se conocía. Entonces, para aquellos de ustedes que han podido circular por el puente Rayito de Sol, en horas pico, en las horas de la mañana y en el golpe de 5 de la tarde, cuando sale una gran cantidad de gente del trabajo, las estructuras comienzan a vibrar. Entonces, este es el tipo de problemas que nosotros queremos evitar y como equipo hemos tomado muy en cuenta para justamente prever este tipo de situaciones. Comentario, pues el Rayito de Sol va a requerir una inversión bastante significativa para evitar estos problemas de vibraciones. Va a requerir la inclusión de amortiguadores, una serie de elementos que permitan reducir estas vibraciones. Estas líneas naranjas son las vibraciones que actualmente se registran y con estos amortiguadores que se piensan colocar, reducirlas a niveles que el usuario, el peatón, el usuario común del puente no llega a experimentar y no le genere angustia o pánico o miedo cuando circula el puente. Entonces, resumiendo, ¿a qué es lo que llegamos? Sabemos el problema, ¿cuál es la solución? A lo que queremos llegar es en un puente, básicamente, de una luz libre de unos 48 metros de luz. 48 metros nos va a permitir tener una estructura que no tenga conflicto, que permita el tránsito de los vehículos por la Bojada San Martín actual y a futuro con los planes de ampliación de la Bajada San Martín. Las condiciones de suelo, como vimos, no son las más óptimas. Entonces, es necesario el empleo de una cimentación profunda por medio de pilotes excavados. También, cuando utilizamos pilotes, eso también tiene una segunda ventaja que nos permite ser más flexibles, nos da más flexibilidad para futuros proyectos de construcción. Si nuestra cimentación es profunda, si tenemos pilotes, entonces es mucho más sencillo, por ejemplo, plantear y construir ese futuro paso a ese nivel. Las mediciones de tránsito nos habían indicado que requerimos una estructura de unos 6 metros de calzada, de ancho de calzada, para permitir el cómodo tráfico de los peatones y de los vehículos. Y por último, pues, que tenemos que tomar muy en cuenta los aspectos de control de vibraciones, para evitar los problemas que les había comentado hace unos momentos. Ahora, bueno, la solución a la cual debemos de llegar, pues, tiene que cumplir todos estos requerimientos. Ahora, hay muchas formas en las cuales podemos plantar un puente que tenga 48 metros de luz, que tenga cimentación profunda, que tenga 6 metros de ancho y que cumpla criterios de vibraciones. Tenemos diferentes tipos de puentes, lo que llamamos tipologías estructurales de puentes. Tenemos lo que es el puente tipo viga, es una solución bastante, digamos, convencional. El puente tipo reticulado, lo que conocemos como el puente tipo arco, y lo que es el puente tipo atirantado. Muy brevemente, son, digamos, conceptos, términos de ingeniería, pero ahora que vean las láminas, quizás van a poder entender mejor esos conceptos. Por ejemplo, el puente tipo viga, como su nombre lo dice, es básicamente una viga que conecta dos puntos. Es una, digamos, es quizás la solución estructural más sencilla y más simple. Como les decía, para el criterio de control de vibraciones, lo que exige es que nuestras estructuras sean rígidas. ¿Cómo hacemos que una estructura sea rígida? ¿Cómo hacemos que una viga sea rígida? Le damos una altura, lo que llamamos un peralte de viga bastante alto. Entonces, si vamos por un puente tipo viga, la restricción sería, no restricción, sino lo que tenemos que tomar en cuenta es que nuestra viga tiene que tener un peralte bastante significativo. Para una luz de 48 metros, estamos hablando de entre 1,70, 1,80 de peralte de viga. Es una viga bastante, bastante peraltada. Tenemos lo que conocemos como el puente tipo reticulado. Es un tipo de solución también bastante tradicional, bastante convencional. Lo tenemos en muchas partes de acá en Perú. Justamente esta foto la tomé el fin de semana pasada. Es un puente peatonal de tipo reticulado que está justamente en el Yokey Plaza de Surco, conectando dos centros comerciales de ese centro comercial. Algunos otros ejemplos de puentes que se han construido este recientemente en la vía de habitamiento del Cusco. Aplican más, son estructuras, pues digamos, el término que se puede utilizar, tienen un aspecto bastante industrial. Bastante... Son soluciones de ingeniería bastante antiguas. Los puentes reticulados los conocemos desde el año... desde el 1800, que se han construido. No son estructuras bastante llamativas. Las puentes reticuladas generan mucha, digamos, obstrucción visual, tanto a la persona que ve el puente desde fuera, como al usuario, al peatón que circula por el puente. Aquí podemos ver todas las diagonales, las montantes de las que forman parte el puente, y el peatón al centro. Entonces, interrumpe mucho la libre visión de los usuarios. Digamos, otro tipo de tipología es lo que conocemos como el puente tipo arco. Es una estructura también bastante... una tipología también bastante, digamos, convencional. Como pueden ver, es básicamente la estructura portante, el elemento principal que forma la estructura, es básicamente un arco, es un elemento de altura o peralte variable. Como les había dicho, para controlar las vibraciones necesitamos un gran peralte. En el caso del arco, el mayor peralte lo asignamos en el centro de luz, en la parte central, en el punto en el cual es más requerido, es más necesario. A diferencia de un, por ejemplo, un puente reticulado, que tiene el mismo peralte, la misma altura, en toda su luz. El puente en arco, pues, digamos, en cierto modo optimiza, es mucho más eficiente en cuanto a su forma y a su configuración. También, bueno, estéticamente es un poco más agradable que el tipo viga y reticulado. Una cuarta tipología que hemos estudiado es lo que conocemos como el puente tipo atirantado. El puente atirantado es un tipo de solución mucho más moderna. Digamos, a partir de los años 60, 70, se ha venido a construir bastante a nivel internacional y en Perú mucho más reciente, con, digamos, éxitos y fracasos en nuestro país. ¿En qué consiste un puente atirantado? Un puente atirantado es un puente que es sostenido por una serie de cables, los cuales transmiten su carga a estos pilones o torres. La función que tienen estos cables es, básicamente, soportar las cargas y, a su vez, lo que producen es un efecto de reducción de la luz efectiva. Por ejemplo, tomemos el caso de este puente. Tenemos acá una luz libre entre las torres que podemos... Vayamos al caso del puente de la Amistad. Podemos tener acá 48 metros de luz. El hecho de tener estos cables, estos elementos intermedios, nos permite tener puntos de apoyo intermedios, que, eventualmente, lo que nos permite es tener luces efectivas mucho más pequeñas. Por ejemplo, la luz efectiva para cálculos de resistencia, para cálculos de vibraciones, deja ser esta luz entre las torres, esos 48 metros, y, pues, pasa a ser longitudes más pequeñas. Es básicamente la longitud o la distancia entre los puntos de apoyo, entre los cables tirantes. Entonces, tiene una gran ventaja, que nos permite... ...reducir las luces efectivas, nos permite, por lo tanto, reducir las exigencias en cuanto a rigidez, nos permite tener para una misma luz una estructura con un peralte mucho menor y una apariencia mucho más agradable, algo menos intrusivo al medio ambiente. Mucho más agradable, tanto para la gente que circula por el área, como para los usuarios del puente. Algunos ejemplos de tipología de puente atirantado. Estos ejemplos que hemos seleccionado son tipologías que, en cierto modo, se encajan bastante a lo que estamos planteando para el puente de la amistad. Para luces del orden de los 40, 50 metros, lo adecuado es un puente atirantado con una sola torre asimétrico. Como les decía, los cables tienen ese efecto de reducir la luz efectiva del puente y llegar a peraltes o alturas de viga mucho más pequeños. Al tener una solución, una viga mucho más ligera, más liviana, el impacto que tiene en el medio circundante es menor. La estructura es menos invasiva. Algunas otras vistas de ese mismo puente, unas vistas de día. Y elegimos este puente también porque se encuentra en una zona marina, bastante cerca al mar. Este es un proyecto desarrollado en los Estados Unidos, en Boston, también ganador de bastantes premios internacionales por su diseño. Entonces, nos parece un ejemplo interesante para mostrarles este tipo de tipología de puente. A partir de estos criterios, desarrollamos diferentes soluciones para el tipo de puente. Comenzamos a bosquejar con los requerimientos que teníamos algunas soluciones. Para el tipo viga, por ejemplo, la solución tipo viga. ¿Cómo sería? En el caso de la bajada San Martín. Lo que tenemos acá es el ancho actual de calzada y lo que tenemos acá es la futura ampliación que se piensa hacer a la salida de la bajada San Martín. Entonces, por ejemplo, un puente tipo viga en la bajada San Martín tendría un aspecto como este. Como pueden ver, es una viga bastante peraltada. ¿Por qué? Pues para satisfacer los requerimientos de control de flexiones, de vibraciones. Algunas, una sección transversal del puente, como les decía, lo que planteamos es un puente con seis metros de calzada de ancho libre y como les había comentado, un peralte de metro sesenta, metro ochenta. Entonces, podrán imaginarse una viga de metro ochenta de peralte y cuarenta y ocho metros de luz sobre la bajada San Martín. No es algo muy, digamos, no es algo muy agradable, por decirlo. Entonces, aún así, hicimos la evaluación de diferentes alternativas para ver los pros y los contras de cada uno y justamente llegar a una solución que cumpla con todas las exigencias y como justamente más adelante lo va a desarrollar en mayor detalle el arquitecto Ortídez Ceballos, cumpla los criterios o los aspectos estéticos de arquitectura que complementen con el medio circundante. Algunos de los modelamientos, hizo mucha ingeniería ahí para evaluar esas estructuras, algunos de los que llamamos modelos de elementos finitos para simular la estructura del puente y aplicarle en la computadora, aplicarle las cargas, ver los esfuerzos, las deflexiones, los periodos, las frecuencias de vibración y llegar a una solución que sea estructuralmente aceptable, válida. Entonces, ese mismo ejercicio que hicimos con el puente tipo viga lo repetimos con las otras tipologías. Acá tenemos el puente tipo reticulado, se hizo también un modelamiento preliminar, una simulación. Algo similar con una solución tipo arco, satisfaciendo siempre los mismos criterios. Una luz de 48 metros, el empleo de cimentación profunda por las condiciones de suelo, una luz amplia para contemplar la futura expansión de la bajada San Martín y el ancho de sección de 6 metros libre para permitir el tránsito cómodo de peatones y ciclistas. El mismo ejercicio sobre la solución tipo arco también. Y algunos de los modelos de ingeniería estructural que hicimos para calcular esfuerzos, vibraciones, deflexiones. Y una, bueno, acá lo que tenemos es un bosquejo preliminar que se hizo en ingeniería de un concepto de puente atirantado. Como lo van a ver más adelante, en verdad, posteriormente ya justamente el arquitecto José Luis de Ceballos esta idea básica la ha desarrollado con más detalle y justo se las voy a presentar un poco más adelante. Una vista de una solución, de una misma solución en tipología de puente atirantado. Como vemos es una viga mucho más esbelta, no es tan obstrusiva como un puente tipo arco o un puente reticulado, que tenemos estas diagonales, estos elementos que obstruyen mucho al usuario, al peatón. Y como les decía, siempre el mismo criterio, cimentación profunda por condiciones de suelo, 48 metros para permitir la futura expansión. Me olvidaba de comentar, el Gálibo libre es muy importante. Los 5.50 de Gálibo, la altura libre entre la bajada de San Martín y el fondo de viga para evitar el impacto con los vehículos. Es mucho más fácil satisfacer el criterio de Gálibo si tenemos una viga de poco peralte. Entonces, un punto a favor de la solución de puente atirantado. En la sección transversal, 6 metros también libre para los peatones. Entonces, esos son algunos de los criterios básicos de ingeniería sobre los cuales, pues ya más adelante, se han desarrollado ya conceptos mucho más desarrollados tomando en cuenta el aspecto de urbanismo, de arquitectura, que es precisamente lo que en este punto va a exponer el arquitecto Ortiz de Ceballos. Entonces, le cedo la palabra al arquitecto. Sí, me voy a poner acá para que sea más fácil. Bien, como ha explicado bien Jack, hemos trabajado en equipo desde el primer momento. él ha hecho esta presentación precisamente de toda la normativa de ingeniería para tranquilizarnos sobre que el puente va a comportarse perfectamente y que responde a los estándares últimos y actuales. Él tiene trayectoria en Estados Unidos, etcétera, de manera tal que estamos manejando ingeniería fina y en detalle. Y cada uno de estos ejemplos que presenta ahora los vamos a ver un poco ya traducidos en una forma final. Bueno, a todo esto, muchas gracias por estar acá. Me toca a mí ese papel de jugar en el rol de urbanismo y arquitectura y diseño con acompañamiento de la parte estructural. Creo, aparte, que conviene decir que estamos entre San Isidro y Miraflores que hoy tienen, en buena hora, una idea de ciudad disfrutable, una idea de ciudad caminable, una idea de ciudad que alienta ciudadanía, que alienta cultura y que, por lo tanto, convierte a la ciudad en algo que se disfruta. El malecón es clave porque el malecón hoy es discontinuo y porque hoy uno, hay una gran vida en Miraflores, pero uno tiene que darse la vuelta y regresar. Y en San Isidro, que ahí está la pera del amor, no es cierto, hay un parque bonito, pero el tramo final de acceso no tiene continuidad. Y, por lo tanto, la noción del... es conectar y el Puente de la Amistad lo que va a ofrecerle a San Isidro, a Miraflores y a todos es pasear, como ya ocurre, en ambos lados, pero que se cruza, se corta, se trunca en ese espacio intermedio, a donde llegan, además, avenidas importantes. Y, por lo tanto, esta noción de un puente compartido por dos municipalidades, a mí me parece importantísimo, además sumará ofertas. En Miraflores, acá estamos en este pequeño coliseo, hay el lugar de la memoria, hay un teatro que está aquí, no es cierto, hay un área gastronómica muy cerca, no es cierto, hay peñas criollas, hay un mundo atractivo en la avenida del Ejército, en San Isidro, hay un mercado de productores que va a ser gastronómico, van a haber en ambos lados actividades de los panamericanos y estamos en la mitad de la bahía. La bahía de Lima tiene en el centro este lugar en el que estamos. Por lo tanto, donde estamos se ve desde la punta hasta Chorrillos. Y, por lo tanto, es una pieza urbana importantísima donde ahora se trunca esta dinámica porque hay que salir hacia la avenida que tiene una saturación de tráfico y, por lo tanto, hay una discontinuidad que esto corrige. Entonces, hoy, Miraflores, todos lo sabemos, tiene ese tipo de vitalidad y esa dinámica. Claro, en ese cómputo que se leyó, perdón, no se usa mucho este lado. Pero se usa mucho el otro lado y, por lo tanto, esa dinámica que ahí está va a extenderse, va a prolongarse y se va a convertir en un espacio que lo usan todos de todas las edades, alienta al deporte, alienta a la vida de paseo, es una ciudad grata, es una ciudad amable. Entonces, es importantísimo el papel del puente. Y en San Isidro hay también un hermoso balcón pero poco aprovechado, ¿no es cierto? Porque la continuidad de la Sala Berri hasta la Pera del Amor y hay un desarrollo en esa zona pero luego la zona del mercado de manera que es una excelente iniciativa de las alcaldías decidir integrarse con este puente, ¿no? Entonces, el concepto del proyecto tiene que ser no sólo un tema de ingeniería, sino es un tema también y en eso coincido con el ingeniero y con el equipo, tenemos que hacer que la ciudad reciba en este punto algo de valor, algo atractivo, ¿no es cierto? Hoy día esto es una subida, digamos, la luz de 48 metros ocurre en esa zona, pero terminan siendo más espaldas o más espacios residuales que espacios del valor que tienen tanto en San Isidro como en Miraflores antes y después. Entonces, esto va a generar otro escenario que es importante responder a él. Y por eso, las propuestas que se están haciendo tratan de hacer eso. Esto, basándose en la ingeniería que nos han explicado y en el dimensionamiento que nos han explicado, podría ser así. Y por lo tanto, la solución atirantada tiene la gran ventaja de que es muy transparente porque el cable con un cable de este grueso ya carga y como lo ha explicado el ingeniero, entre cable y cable el tramo son 3 metros, 6 metros, no 48 metros. Mientras que una viga que tiene que recorrer 48 metros, la masa que tapa inevitablemente es mucha mayor. Entonces, la idea de un puente balcón, un puente mirador, un puente que mira el mar, un puente para pasear, ¿no es cierto? Y para generar vitalidad creo que debe estar presente y ese es el espíritu de la propuesta. Hemos estudiado varias alternativas, esto explica una de ellas, acá hay otras experiencias de cómo se disfrutaría esto. Esto además es ajustable, hemos tenido una reunión con San Isidro, señor alcalde, para el tema de cómo se relacionaría esto con el mercado de productores de manera tal que la solución final puede ser ajustada para que el trazo se coincida con los planes que cada uno tiene. Pero este proyecto digamos, está compatibilizado con las previsiones de los Panamericanos y con los manescones y con todo. De manera tal que lo que creo que todos tendríamos es un espacio bonito, atractivo, de mirador, de espacio en la mitad de la bahía, insisto, ¿no es cierto? Y la comparación, claro que se hizo hace un rato, creo que es clara que en el caso del puente Viga, que además necesita una baranda de protección para que nadie se caiga, ¿no es cierto? Tapa más, mientras que en el otro lo que tenemos es un espacio mucho más abierto, mucho más generoso en visuales, ¿no? Pero sí hemos hecho otras opciones en base a lo que el ingeniero nos fue dando y actuábamos interconectados para tratar de que las pautas de concepto de la ingeniería pudieran recoger este espíritu de puente de paseo, puente balcón, puente más atractivo, puente con más identidad, ¿no? Pero creo que siempre, como lo explicó él, incluso desde el punto de vista de ingeniería, la presencia de masa a lo largo del puente para resolver la estructura termina tapando algo, que hemos tratado de minimizar eso para tratar de que pudiera en esta furifura de arco volverse también un puente grato, un puente amable, un puente balcón, ¿no? Este, esta sería también la experiencia de este segundo modelo posible que acá está presentado y que tiene las dimensiones que están en el cálculo, o sea, de manera tal que no estamos hablando de algo idealizado, sino de algo verdadero. Y me pareció útil, con pocas imágenes más, termino, presentar ejemplos de puentes atirantados bonitos y bien resueltos. Esto está en Holanda, esto es un puente, y vimos hace un rato el ingeniero López pasó uno en Estados Unidos, premiado, y claro, es un puente balcón, es un puente que mira el mar, es un puente que deja pasear, que deja mirar, que es un puente de disfrute, ¿no es cierto? no es el puente de la Panamericana, no es el puente ferrocarrilero, no es el puente para ir de A a B, es el puente para andar por el malecón y para disfrutarlo, para pasearlo, para que la gente tenga otra actitud y otro estilo de manejo, van a haber coches de bebes, bicicleta, gente que pasea, y va a generarle, creo, a ambos distritos dinámica. Lo dije hace un rato, San Isidro tiene un excelente mercado al cual creo que le van a dar una dimensión gastronómica, evidentemente, imaginemos si hay un puente muy atractivo, iluminado y seguro, eso va a potenciar esa renta a recuperar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con Miraflores que tiene hoy el centro un poco gastronómico en la mar y que tiene proyecciones y actividades cercanas, por lo tanto, el puente atractor, el puente ícono, el puente que la gente se toma selfies ahí, digamos, para entendernos, es uno en el cual lo que va a pasar es que va a generar muy rápido una renta muchísimo mayor de lo que va a costar, que es muy poca la diferencia que se puede hablar después con detalle. Y por lo tanto, y aparte de vida cívica, seguridad, estar afuera, disfrutar la ciudad. Entonces, el afán es que esta reflexión de ingeniería nos lleve también a esto. Este mismo puente que mostré hace un rato está en Almere y produce esto que vemos. O sea, Almere, que es el borde de Amsterdam, la gente va los sábados y los domingos y hay una vida enorme en la zona porque la ciudad es amable, porque la ciudad acoge. Y yo creo que los esfuerzos que se están haciendo en Mirafuella y en San Isidro para hacer ciudad caminable, ciudad grata, ciudad del ciudadano, ciudad del que camina, del que va en bicicleta, del que pasea, se parece a lo que queremos buscar en estos casos y que están en una ciudad mucho más grata que una ciudad de los autos, digamos, una ciudad de los vehículos. Entonces, por ir cerrando, creo además que este puente del que hemos venido hablando, esa parte, lo dije hace un rato, el centro de la bahía. O sea, en la práctica, desde toda Lima, está allá atrás, la bahía, lo vimos en un plano que mostró el ingeniero López, estamos prácticamente en el centro entre la punta y el morro solar. Y por lo tanto, y ahí pasa lo que estamos mirando, está el Golf, está Portillo, está el Country, está el Lapardo, está el Ejército, está la Sala Berri, hay ciclovías, hay espacios así. Por lo tanto, esto que falta y que se va a poner en buena hora, lo cierto, le va a significar a Lima un espacio atractor, un gran espacio atractor. Y por lo tanto, pero con la vida natural básicamente orientada a los vecinos, a la vida local, pero que ya permite que esto sea disfrutado por ellos y por todos. Entonces, ese es el espíritu de la intervención complementaria y solo por ir rematando, reitero, Miraflores tiene una oferta que sumada a la de San Isidro con este puente la amistad permite que acá haya vida cultural, vida deportiva, va a haber los panamericanos, hay teatro, ¿no es cierto? Y el puente se puede convertir en ese conector. Creo incluso, señor alcalde Miraflores, que el puente podría tener una conexión para activar el lugar de la memoria, para dinamizarlo, porque entonces va a haber mucho más personas que llegan por el malecón, ¿no es cierto?, que las que pueden llegar por la avenida del ejército donde la saturación del tráfico es alta y por lo tanto ese teatro, esa plataforma, esa plaza elevada, ¿no es cierto?, todo eso permite vitalizarlo. Entonces, en la práctica me parece ejemplar que las dos municipalidades acuerden este puente de la amistad que va a permitir todo esto, ¿no? Esto significa seguridad, iluminación, revitalizar, ¿no es cierto?, y por eso nos parece que esta idea de un ícono, de un hito en el paisaje, de un puente con nombre y apellido, ¿no es cierto?, identificable, es mejor solución que un puente que simplemente cumpla pasar de A a B, porque lo que se juega en este punto es un tema de gran envergadura para cada distrito y para todos, ¿no es cierto?, quienes los usamos o quienes trabajamos o vivimos en él. Entonces, creo que con eso termino y por lo tanto, complementando lo que ya dijo el ingeniero López que evidencia el manejo de perfecto cuidado ingenieril en todo, me parece que es importante que el urbanismo y la arquitectura postulen una forma que resulte amable y, digamos, vitalizadora en el espíritu que ya viene practicándose en estas dos municipalidades. Muchas gracias. Vamos a continuación a escuchar las palabras finales del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Muchas gracias a los técnicos. Esta ha sido una presentación realmente muy valiosa, muy buena. Mientras que exponía al arquitecto Ortiz Seballos, yo me acordaba de una experiencia en Bilbao. Bilbao era una ciudad que estaba cortada por el río, la ría le llaman ellos y hubo una serie de proyectos interesantes para poder reactivar, repotenciar y mejorar esa ciudad. Uno de los proyectos interesantes fue la limpieza de la ría, sin duda, pero mucho más valioso fue el hecho de haber establecido conexiones entre las dos orillas que estaban cortadas. Quienes tienen la posibilidad de buscar a través de internet, les pediría que vean esto porque es una experiencia muy bonita, muy buena, donde además se establecieron una serie de puentes invitando a los mejores arquitectos del mundo y hay varios puentes famosos, por ejemplo, hay uno muy bonito de Calatrava que a mí me gusta mucho ahí, y que posibilitó esta potenciación de la ciudad. Acá lo que estamos logrando con dos municipalidades amigas, y por eso el término de puente de la amistad es la repotenciación y los beneficios de las dos ciudades para los ciudadanos. Agradecemos la intervención una vez más de los profesionales, a las personas que han venido también, muchas gracias por su presencia y todos ustedes han recibido unos documentos que me gustaría que puedan ser llenados para poder tener una retroalimentación. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos